Hola, nuevamente el deporte de atletismo. Esta vez realizaremos algunas técnicas para realizar los saltos en el atletismo. Utiliza este material para realizar tu calentamiento. Recuerda que cada uno de estos ejercicios debes realizarlo durante un minuto. ¡Suscríbete al canal! 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 Siempre cae con las rodillas flexionadas, tus pies separados y los brazos extendidos hacia adelante, para caer y mantener el equilibrio. Realiza este salto sin impulso. Según el espacio que tengas disponible, da dos o tres pasos hacia atrás, realiza una carrera corta y realiza el salto cayendo con la técnica ya explicada. Hidrátate y nos vemos pronto.